A continuación, las recetas de Viachi. Presentamos, las recetas de Viachi. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos otro día más aquí a la cocina de Viachi. Usted sabe que siempre, todos los días voy a estar, de lunes a viernes, bueno, todos los días, de lunes a viernes a las nueve y media de la mañana. Obviamente por Canal 188, si usted tiene DirecTV me puede ver ahí también. Bueno, en todo caso es que es bueno que estén en sintonía nuevamente. Usted sabe que también puede verme en vivo, también en Telerama.es, si está en el carro, por ejemplo, en el celular, no se quiere perder una recetita, lo que sea. Y repetirse mi programa también. Pero bueno, estamos saludando, estamos iniciando el día de hoy. Vamos a hacer un arroz blanco de atún y como siempre, pues, yo converso bastante. Voy a contarles todas las historias de este arroz blanco de atún, cómo nace el arroz y lo diferente que era y cómo yo lo cambié. Pero en todo caso, usted me puede escribir también a recetasdvh.telerama.es, ¿verdad? Y o seguirme en Instagram, que mi cuenta es arrobaviachimárquez y mi fanpage es en la cocina del día. Yo les cuento que yo tenía mi bisabuela, muy famosa por la cocina. Ella hizo un libro, ¿verdad? A mano, pues, ¿no? En esa época. Y en las recetas a veces no habían cantidades, sino, por ejemplo, decían dos reales de queso o decía, o decía, por ejemplo, un sucre de ostras de Don Cheto. Me invento. Porque así eran los señores que iban a vender y todo. Entonces ella tenía este arroz blanco que lo hacía con camarones o lo hacía con atún. Lo hacía de maneras diferentes y la receta, pues, ha variado mucho, pero a mí lo que me gusta siempre es que ustedes tengan una base y luego de esa base puedan cambiar, ¿no? Y variar mucho. Eso es la cocina. Al menos la cocina de sal es para variarla toda. La cocina de sal tiene muchísimas, muchísimas formas de cambiarse, ¿no? Nosotros vamos a ver las recetas de este arrocito blanco de atún. Lo voy a hacer sumamente sencillo, especialmente para, por ejemplo, los días viernes que las personas que son católicas no comen carne, ¿no? Entonces, pero el atuncito, pues, nos viene bien y es una cosa económica. Vamos a ver la receta y luego regresamos, ¿sí? Arroz blanco de atún. Cinco tazas de arroz cocinado. Dos latas de atún. Tres tazas de leche. Un cuarto de taza de harina. Un cuarto de taza de margarina. Una taza y media de pimiento rojo picado. Una taza de arvejas. Una cucharadita de ajo. Sal y pimienta al gusto. Sal y pimienta al gusto. Bueno, hemos regresado. Y esto es lo sencillito. ¿Sí ve? Esa es la receta sencilla. Luego vamos a contar, en el transcurso del programa, todas las variaciones que nosotros podemos hacer. Yo lo hago de esta forma y queda delicioso. Y todo el mundo se lo devora cuando come. Y aparte, como les dije, no solo es de atún, se puede hacer de miles de cosas. En todo caso, cuando usted se levanta, generalmente se toma su cafecito, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo toma su cafecito caliente. Y desde que me pidieron que pruebe el nuevo Sur & Low, me lo tomo con más gusto. Porque puedo endulzarlo sin calorías. Aquí está. Este es mi sobrecito de stevia, ¿verdad? Que es de origen natural. Endulzo sin calorías. Y me mantengo sano. Y también, bueno, el azúcar está, ahorita, pues, está comprobado que el exceso de azúcar es muy dañino. Por eso, Sur & Low es una excelente opción. Vamos a... Está bueno el cafecito hoy día. Muchas gracias. Porque a veces me dan el café, que haga de cuenta que me quemo la lengua. Y a veces me dan el café y que salió de la refrigeradora. Entonces, yo sí digo, ¿qué es que pasa aquí? Vamos a empezar a cocinar y vamos a empezar a contar todas las variantes. No, nosotros vamos a hacer una especie de salsa blanca. Pero esta salsa blanca que yo la voy a hacer, me va a quedar ligeramente rosa. Ahora, porque le voy a poner pimiento rojo. Como el arroz blanco, también se los voy a contar a ustedes para que ustedes lo preparen de esta manera también, ¿no? El arroz blanco, el que yo decía que era de mi familia, lo hacían con salsa blanca. Le ponían después un poco de mayonesa. Y le ponían pimiento y cebolla. Picadito, pero chiquitito, ¿no? Pero crudo, sin refreír ni nada. Y luego lo mezclaban con el arroz. Y de ahí le ponían pues la proteína que quisieran. Generalmente era con atún o camarones. Y quedaba delicioso. Esa es otra manera, ¿no? Déjame, por favor. Voy a hacer esto. Esto se puede llamar una mantequilla de pimientos. Nosotros, nosotros, por ejemplo, podemos, esto que ustedes ven aquí, que es margarina con pimientos. Podemos hacerla, luego lo procesamos o lo licuamos y lo llevamos a refrigerar. Y eso es una mantequilla de pimientos. Claro, eso es margarina, ¿no? Vamos a subir la temperatura para que se pueda fundir, porque si no se funde, nada. Lo que yo estoy buscando en este momento es que esta margarina coja el sabor, ¿verdad? Va a coger el sabor de los pimientos. Y después, cuando yo agregue ya la harina, voy a hacer una mezcla. Y ya la salsa blanca ya va a tener un sabor diferente. No va a saber a salsa blanca, porque el pimiento va a hacer que tenga un sabor diferente. Y a veces, aunque sean reconocibles los sabores, logran que con la combinación de otros ingredientes, sepa diferente, aunque básicamente es lo mismo. No es lo mismo que si yo mezclo el pimiento en una salsa blanca. Ahí el sabor es diferente. Por eso es que la preparación de los platos, dependiendo del uso de los ingredientes, sí es diferente, ¿no? Aquí estamos, vamos a esperar un ratito. Sí, le subí la temperatura, le subí un poquito más. Ya, la mantequilla, la margarina va a coger hasta un color, ahí se lo voy a mostrar, ¿ven? Un color más oscurito, ya casi rojito. Lo mismo lo podemos lograr con otro tipo de pimiento. Pimiento verde podemos utilizar. Yo voy a poner en esta ocasión arvejas, que la receta original no lleva, para cuestión también de color, ¿no? Y cuestión de sabor. Los vegetales que uno quiera se los podemos agregar, dependiendo si son cocinados o crudos, los pone, pues, en cualquier momento de la preparación. Eso no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es la hora que usted vaya a limpiar su casa. Y la tradición de mi casa, para limpiar mi cocina, es utilizar siempre los productos de Vileda. Porque son súper absorbentes, súper resistentes, como este pañito que tengo aquí, que además no produce mal olor, porque elimina las bacterias. Es importantísimo tener estos productos de Vileda, porque facilitan increíblemente la limpieza de sus casitas. Bueno, ahora vamos a coger una cucharita de palo. Me gusta hacer la salsa blanca con cucharita de palo. Voy a poner sal, sal, sal. Necesita sal. La salsa blanca, generalmente, se hace solamente sal, pimienta, se le agrega la margarina, pues, la harina y la leche, ¿no? Pero hay gente, pues, que le ponen nuez moscada, siempre la salsa también. No soy de esas. Vamos a ponerle la harina. Yo ya lo hago al ojo, ¿no? Ustedes tienen la cantidad y yo les puedo decir la relación. La relación es de una taza de leche, una cucharada de margarina y una de harina aproximadamente. No es una regla a seguir. Para nada. Vamos a ir agregando poquito a poco la harina. Perdón, la leche. ¿Ves? Yo tengo aquí una como pelotuda, una cosa pelotuda aquí de pimienta. Vamos a poner la leche. Y ahí tengo una masita, la que la voy a ir alejando poquito a poco, ¿no? Vamos a seguir con más lechicitas. Y quiero que vean cómo queda la textura luego, luego. Esto ya huele delicioso. Por ejemplo, esta salsa que ustedes ven aquí, podemos nosotros comérnosla con una papa asadita, podemos comérnosla solo con arroz, sin ponerle ni atún ni nada. Podemos hacer maravillas. Es una salsa blanca nada más como que a base de pimientos. Vamos a seguir con la lechecita. Vamos a seguir con la lechecita. Hasta que se espese. Aquí está. Y hasta que se cocine. Vamos a ir a una pausita. Y luego volvemos para terminar la salsa, ¿sí? Bueno, hemos regresado. Miren la salsita. Es una salsa ligera todavía. Me falta a mí cocinarla un poquito más. Cocinarla así. ¿En qué momento uno se da cuenta cuando la salsa blanca está lista? Usted la prueba. Y el sabor a harina cruda, cuando el sabor a harina cruda se haya perdido. Ahora, las salsas blancas se hacen siempre con la harina, la margarina y la harina que se la echa de golpe. ¿Verdad? La cocina un poquito y enseguida le va echando la leche. Pero hacen también un tipo de salsa blanca que es como tostada. ¿Cómo es eso? La margarina, cuando la tienen con la harina en la olla, la dejan cocinarse un ratito hasta que empiece a tomar un color como doradito. ¿Verdad? Y cuando empiezan a tomar ese color doradito, agregan la leche. O muchas veces hacen esa mezcla de la harina con la margarina para otro tipo de preparación. No necesariamente con leche. También la pueden hacer con algún tipo de caldo, con hasta un poco de licor también. A base de licor podemos hacer también un tipo. Salsa blanca, pero que no vendría a ser salsa blanca. Lo que sigue es maravilloso y beneficioso para nuestra salud, para dejar un poco el azúcar que es muy dañina para nuestro cuerpo, especialmente las personas que ya somos de edad. Estas bellezas que yo tengo aquí, esas dos cajitas que son mis nuevos productos de Sweet and Low. La cajita verde es elaborado a base de stevia de origen natural y esa es la cajita amarilla que es la azucralosa que tiene el poder endulzante de dos cucharaditas de azúcar. Ustedes también lo van a poder disfrutar pronto, pronto. Y quiero que me digan, quiero que me digan y que me digan esto ya que en este punto, por ejemplo, nosotros podemos ponerle jamón, salchicha picada, podemos ponerle el atún, los camarones, como les digo, carne, pollo, lo que ustedes quieran. Y lo mezclan con arroz o lo mezclamos con fideo y queda delicioso. La salsa blanca es una salsa base, se le llaman salsas bases a las salsas que tienen miles de formas a donde llegar. Por ejemplo, en el postre, por ejemplo, la crema inglesa, la crema pastelera, también son salsas que pueden cambiar el sabor y lo determina solamente agregándole un ingrediente. Pero en todo caso, de las salsas bases, a mí me encanta esta crema, esta salsa blanca que está aquí, es lo mejor que hay. Yo todo lo he hecho a salsa blanca, me encanta. Vamos a ponerle ajo. Siempre utilizo ajo. Y la manera de cocinar mía es la manera de cocinar como se ha hecho en mi hogar, ¿verdad? Nosotros nos criamos de una manera y tú aprendes tu cocina. Entonces, esa cocina que es la antigua, la cocina de las abuelitas, como digo yo, que se está perdiendo tanto, es la que yo quiero rescatar. Y por eso yo hablaba al inicio del programa que yo tenía este libro de mi viceabuela, hecho a mano, que lo fue escrito después, en el año 65, a máquina, en 1965. Yo no había nacido todavía. Estaba escrito a máquina y tengo yo todas esas recetas y tenía yo este arroz, que lo vengo preparando, pues, a lo largo de toda mi vida, porque yo he cocinado desde que tengo 5 años. Mi papá decía que yo era la única niña que no hacía postre de chiquita. Yo tenía la capacidad de hacer muchas cosas a corte de edad. Eso es por el amor a la cocina, nada más. No tiene nada, no va haciendo otra cosa. Vamos a ponerle el atún. Ahora, esta parte es importante. Esto es importante. No me anden matuqueando ni mezclando mucho. ¿Por qué les digo eso? Porque entonces el atún como que se nos desmenuza mucho, ¿no? El atún se nos pone así, feísimo. La receta la están viendo en pantalla por si acaso quieran volver a anotar algún ingrediente que se les escapó, pues ahí la van a tener. Se desmenuza mucho. Entonces mejor es dejarlo ahí y al momento de echar el arroz ya vamos a ir mezclando, obviamente porque el atún no lo cocinamos. Si fuese en el caso de que es unos camarones, ahí sí lo vamos a dejar más tiempo en la salsa blanca hasta que estos estén cocinados, ¿no? Vamos a ir agregando el arroz a la crema que tengo de atún. Y siempre me gusta a mí, como yo les comento todos los días, es poner que el arroz a la salsa y no la salsa al arroz. ¿Por qué? Porque nos puede quedar después mucho arroz y poca salsa. Aunque bueno, a veces pasa ya hay que hacerlo rendir, ¿no? Pero no es el propósito de todos los días. Aquí está. Miren que todavía yo no voy viendo y dice, ¡se aguanta! ¿Verdad? Definitivamente. Miren esa belleza. Ahí está. Por aquí van levantando la mano. ¿Quién levanta la mano? Aquí ve, poca. ¡Ay! ¡Belleza, dice! Me río nomás. Vamos a terminar. Aquí están, que me dicen que le echen todo el arroz nomás, ¿no? Tienen que probar sal. Podemos, una opción también rica es ponerle, hacerlo picante a la salsa blanca. La hacemos picante y se lo podemos agregar. O a la salsa blanca ponerle, por ejemplo, mucha espinaca picada. También queda riquísimo con atún. ¡Uy! No creas. Queda delicioso. Mucha espinaca bien picadita se le pone y también queda delicioso. Aquí me dice que le pongan más arrocito. Pues ahí se va más arrocito. Ya le vamos a ir agregando. Así no te gusta. Ah, ya. Perdón, entonces te voy a hacer como a ti te gusta, ya. ¡Nadie pelea conmigo! Eso sí, es que está claro. Pero en todo caso, miren lo que quiero llegar y lo que les digo yo. Es que nosotros podemos lograr realmente platos como este que son platos económicos y rendidores. Yo estoy con una lata de atún y de aquí cuántos comemos. Dependiendo, ¿no? Pero, ¿pero seis personas? Comiendo bastante, por supuesto. Porque yo tengo la preparación, tengo cinco tazas de arroz ya cocinadas, ¿verdad? Y como tengo unas dos, tres tazas de salsa blanca, se me hace la cantidad más o menos como de ocho tazas de arroz. ¿Cómo se calcula cuántas las porciones, no? Generalmente usted ha visto que hay una sopa de sobre y en la sopa de sobre dice rinde para cuatro porciones y cuando usted hace la sopa solo me sale un plato de sopa. Entonces, eso no es real. O sea, digo yo, solo sale un plato de sopa. Se calcula una taza por persona, por cabeza, pero ya de arroz cocinado. Pero no es la realidad porque cuando vamos a comer, si vamos a comer, por ejemplo, arroz con pura y carne por decir, ahí sí, ya es una taza de arroz, pero solo con una tacita de arroz, pues no se llena todo el mundo, hay que poner un poquito más. Y también otra base que podemos nosotros decir es utilizar las tacitas esas de café, que se le llama, que se la toma para el café del espresso, el cortadito, como le dicen el chiquito, esa se calcula por cabeza. Entonces, usted coge, cuando va a hacer una fiesta, van a ir 10 personas, usted coge esas tacitas chiquitas y pone 10 de esas tacitas que a la final es como media taza de la común y corriente de arroz crudo por persona, ¿no? Eso es importante saber porque nosotros al momento de relacionar, o sea, en el momento de ver la fiesta y todo, no sabemos qué cantidad de arroz. Esa es una medida más o menos que sirve muchísimo. Vamos a una pausita. Y hemos retornado con el plato listo, vieron que es sencillito de hacer, yo lo hice en un 2x3, es más, me he pasado más conversando con ustedes que cocinando el día de hoy y también dándole algunas recomendaciones como siempre, como todos los días porque usted sabe que hay que mantener todos los utensilios que usan en su cocina bien limpiecitos y nos gusta cuidar de ellos, por eso yo les recomiendo que utilicen esponja vileda que sirve para superficies que son súper pegajosas, para superficies más lisas, rugosas, delicadas, lo más máximo es mi esponja de vileda, protege mis uñas, no retiene la suciedad y es mi favorita definitivamente como este plato, es un plato, este plato es tan sencillo como delicioso, entonces, mi petición para el día de hoy es que ustedes lo preparen en sus casas porque van a quedar como reinas y va a ser diferente, no es el mismo de arroz con atún como siempre que hacen con refrito y eso, que uno ya pues está cansado, le dan arroz con atún y quiere estirar el plato por la ventana, este es un arroz atún diferente, ya sabe, todos los días usted me puede sintonizar por DirecTV, estamos en canal 188, recuerden, DirecTV, canal 188 y si se ha perdido el programa podemos entrar a Telerama.es ¿verdad? Ahí usted puede ver cualquier programa que usted se haya perdido, cualquier programa se lo puede ver ahí en Telerama.es donde dicen Recetas de VH, mi Instagram es arroba VH y Márquez, mi correo para que ustedes me escriban es recetas de VH arroba Telerama.es mi Instagram es VH y Márquez y pues, tengo también mi fanpage que es la cocina de VH, hay señoras que se me encuentran me da risa y me dice VH es que yo quiero tal receta pero es que yo no soy tecnológica entonces yo tengo que andar buscando a mi nieto o a mi sobrino o a alguien que coja y que me ayude porque dicen que pues, no son tecnológicas pero en todo caso si consiguen a alguien mándenme una recetita para yo poderla preparar les deseo que tengan un lindo día que los quiero muchísimo 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 y me voy a despedir como siempre mandándoles un beso grande un abrazo inmenso y un diluvio de bendiciones para todos ustedes hemos presentado las recetas de VH de VH de VH